¡Buenas! Mi nombre es Javituchi y te doy las gracias por ver este vídeo. En este gameplay voy a jugar a Black and White. En el episodio anterior aprendimos sobre los lugares de culto. Cazar nos estuvo enseñando cómo crear este lugar en el templo para mejorar nuestra forma de lanzar hechizos. Hoy vamos a continuar y bueno, veis que he estado expandiendo un pelín mi pueblo. He creado esta guardería para los niños y bueno, vamos a empezar con el tutorial de los milagros. ¡Vamos allá! Hola Cazar. Gracias. Ajá. Cuando te acerques a Letys, se hará esencial que hayas practicado los milagros. Vale. Para ello, puedes probar las ventajas de los gestos. Ajá. Puedes ganar milagros sin tener que volver a tu templo para seleccionarlos. Ah, eso está muy bien. Mueve la mano en espiral para activar la selección de milagros. Ahora, selecciona el milagro de tu elección. El grano se selecciona así. Todas tus acciones son mostradas en la esquina inferior derecha de la pantalla. Ahora inténtalo tú. Pero bueno, se puede hacer una espiral o se puede pulsar el botón M. ¿Vale? Fenomenal. Deberías practicar los gestos. Vamos a impresionar a esta ciudad. Parece que están muy desamparados. Sin comida ni madera. ¿Por qué no creas comida para el almacén de su pueblo mientras yo les doy madera? Muy bien. Comprueba que haya gente venerando en el lugar de culto. Están todos en el lugar de culto. Así que... Y bueno, ya la criatura empezó en el episodio anterior a impresionarlos un poco. Así que no va a tardar mucho en conquistar este pueblo. Pues básicamente hay que impresionarlos hasta que ponga aquí en el centro del pueblo los que faltan por impresionar. 132. 36 menos. 5, 6 menos. Vale. A ver. Criatura, ayúdame un poquillo. Vamos a continuar haciendo esto. Voy a echarle yo también madera porque no quiero que cazarle sin presión tampoco mucho. A ver. Y ya no debería de faltar mucho. Excelente. Hemos llenado el almacén de su pueblo y he impresionado a la gente con facilidad. Hay que impresionar más a los habitantes antes de que la ciudad sea tuya. Pero tengo que atender otros asuntos. Eso, eso. Vete, vete. Que esta ciudad es mía. A ver. No has dicho que te ibas a ir. ¿Por qué estás echando milagros? A ver. Yo creo que ya con un par de más de milagros. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Te recomiendo encarecidamente que te hagas con esta ciudad. Antes de que me marche a defender mi reino, tengo que contarte una cosa más. Ok. Notarás que no puedes hacer nada, ni siquiera lanzar milagros, fuera de tu influencia. Pero hay una forma, usando el poder de la fe. A ver. Puedes salirte de los confines de tu reino durante un breve periodo. Pero pronto perderás tu influencia hasta que tu mano vuelva a tu reino. Ayúdame a defender esta tierra de Letys. Es dentro de su área. No solamente dentro de la nuestra, sino también dentro de la suya. Esto que voy a hacer yo ahora, no lo hagáis vosotros. Es solamente de dios malos. Pero bueno. Podéis coger cosas de caza si queréis. Si estáis necesitados. O si simplemente os apetece. Que no os va a contar como... Un acto malvado. Yo le voy a coger toda la comida. Y me la voy a llevar a mi pueblo. Pero vamos. Eso es... Conciencia de cada uno, ¿vale? Bueno. A ver. En este pueblo de aquí que acabamos de impresionar. Vamos a coger unos cuentos aldeanos. Y... A darle algunas tareas. Vamos a decir a las mujeres que reproduzcan. Y a los hombres que se pongan en el campo a recoger comida. A ver. Esta mujer. Vamos a buscarle un hombre. Vale. Para... Que se reproduzcan. Y nosotros... Son los hombres. A trabajar al campo. Muy bien, criatura. Eso es. Me gusta que alimentes el almacén del pueblo. Muy bien. Vamos a coger algunos cuantos más. A ver. ¿Dónde hay alguien para que podamos coger? Muy bien. Ahí está. A ver este. ¿Esta es una mujer? Discipulo constructor. Bueno, no importa. Vamos a decirle a que se construya también. Casas. Vale. A ver. Que me imagino que tú tendrás un poquillo de hambre. Ven aquí, criatura. Que te voy a dar de comer. Vamos a bajar el tótem para que regresen todos los discípulos que estaban en el... En el lugar de culto. Que ya no lo vamos a necesitar por ahora. Esto pues nos dice un poquillo sobre... Los milagros. Tenemos que construir dinietas. Vale. Pues a ver. Ponte a comer. Eh. Que te digo que vengas a comer. Que tenías hambre. Bien. Vale. Vemos que al conquistar el segundo pueblo. Se ha comenzado a construir un segundo lugar de culto. Para el nuevo poblado. Porque tiene nuevos... Aquí claro. No dejar ahí el árbol. Tiene nuevos hechizos. Así que vamos a construir ese lugar de culto. Vamos a buscar a... Gente que esté viniendo a la obra. El segundo pueblo. Vale. Los traemos más rápidamente. Para que vengan a construir. Vale. Bien. Ya están empezando a construirlo. Y vamos a esperar. ¿Por qué no? Podría ponerme a hacer cosas, pero vamos. Mejor me quedo viendo cómo lo construyen. La criatura está durmiendo. Muy bien. En su sitio. Ya está. Vale. Y este segundo pueblo al parecer tiene de momento solamente el milagro de sanación. Recogemos la madera y la vamos a echar aquí mismamente. En el taller. Bueno, veis que tengo un montón de... De casas... De... De... Perdón. De... Andamios listos para cuando... Eh... Me den... La oportunidad de construir casas... Muy bien, criatura. Eso es. Cuando con los andamios me den... Eh... La posibilidad de construir... Casas para cinco habitantes... Las usaré todas de golpe. Muy bien. Vale. A ver, vamos a buscar a... Alguno que sea del segundo pueblo para... Que se quede a rezar por aquí. Los devotos quieren comida. Sí, sí. Ya sé que queréis comida. Toma, anda. Ha sido nada más soltarle y... Y empezar a pedir comida. Pues vaya. Vamos a activar un milagro de... Eh... Curación. Pero tardará un poco en cargarse ya que solamente hay un... Eh... Devoto. Rezando. Con el botón... Ese... Eh... Activáis o desactiváis... Los nombres de los ciudadanos. Para que veáis... Los nombres de cada... Eh... Aldeano. Y qué es lo que está haciendo. A ver, criatura. Ven aquí. A ver si... Le curas un poquillo a este. Que al parecer está... Cansado. ¿Te vas a curar? No me doy la gana. Y se va. Pues nada, hija. Tú misma. Ya le curaré yo cuando tenga... El hechizo cargado. Hay que ver. Ah, vale. Que tú también te vas a dormir. Bueno, pues vale. Vete a descansar un poquito. Bueno. A ver. Ahora. Vosotros... Vosotros... Seguís... Ahí. Así que nada. Así que nada. Tengo al menos a... Una persona de cada pueblo... Rezando en el lugar de rezo. De culto. Vale. A ver. ¿Qué estás haciendo? Vale. Estás regando un arbolito. Pero no quiero que... No quiero que... Riegues ahí. Si riegas... Riegas a los campos... O... En un bosque. Otra vez. 66. Ya queda un poco para que... Se active el milagro de curación. Venga. Podría coger a otro aldeano. Sí, pero... Eh. A ver. Vamos a hacer estos... Milagros. O sea... ¿Habéis estos milagros? Estos pergaminos plateados. Esto tendrás que proteger a los aldeanos y sus edificios. Ajá. El escudo físico protege contra objetos que no son de naturaleza espiritual. Cuando tengas el milagro, así es como lanzas el escudo. Mueves la mano hacia donde deseas empezar el escudo. Luego, mantienes pulsado el botón de acción y divulgues el perímetro del escudo. Así. Y arrancará el escudo. Arroja estas rocas a la cabaña y mira el escudo. Bueno, ya sabéis como yo soy... De manco lanzando objetos. A ver si le doy. Vale. Una. Pues vale. O dos. Ok. Dale un toque al milagro escudo y espera. Mantén pulsado el botón de acción y dibuja un círculo sobre el suelo para buscar un escudo. Ya está hecho. Bien. Has lanzado el milagro. Maravilloso. El escudo está listo. Que morro, ¿no? Tú lo haces desde arriba. Así cualquiera. La cabaña se ha salvado de mi acometida. Bien hecho. En función del tamaño de los objetos, se causan diferentes tipos de daño al escudo. Además desaparecerá después de sufrir excesivos daños. Le he concedido a tu pueblo el conocimiento del milagro escudo físico. A partir de ahora, la gente podrá rendir culto para este milagro en el lugar de culto. Ah, pues mira que bien. A ver, esta piedra la tiramos. Por ahí. A ver si se ha cargado ya el milagro de sanación. Pues vamos a curarle. Ya está. Vale. Y ahora vamos a hacer el otro tutorial. Mira, tres cabañas. Las usaremos como objetivos. Ajá. Toma más bolas de fuego. Mantén pulsado el botón de acción. Así. Luego, mueve la mano hacia adelante y atrás para darle impulso a la bola de fuego. Subida el botón de acción para lanzar la bola de fuego. Devastador. El fuego se propaga y causa graves daños. Dale un toque al milagro bola de fuego. Sí, pero solamente si tú la aciertas porque no la has dado. ¡Hala! ¿A dónde voy? Casi. A ver. Ya sabéis cómo yo soy de manco lanzando cosas. O sea. No prometo que le vaya a dar. Venga, venga, venga. Ah. Un poco corta se ha quedado. No me digas. Un poco más. Toma más bolas de fuego. Bueno, esto es para dioses malos, ¿vale? Lógicamente. Si queréis ser malos, podéis utilizar milagros ofensivos. ¡Hala! Venga, abrita el quinto cuerno. Oye. Esto es una estafa, ¿eh? Yo estoy lanzando recto y la bola se va hacia la derecha. Esto es una estafa. Aún no has conseguido darle a nada. Y no me digas. A ver. Pero si lo estoy lanzando bien, ¿por qué se va para allá? Si antes le había dado. ¡Jolín! ¡Hala! Venga. Esa se va a la estratosfera. Aún no has conseguido darle a nada. Mírala. Ahí estaba. Por ahí el fondo. ¡No! He concedido a tu pueblo el conocimiento del milagro bola de fuego. A partir de ahora, tu gente podrá rendir culto para este milagro en el lugar de culto. ¡Guau! Ahora podemos crearlas. Seguro que impresionan a los no creyentes. No me digas. Pues no, me parece que no me la va a dar porque no he conseguido darle de lleno a la cabaña. Por lo cual, me parece que no me la ha dado. Si lo hubiera dado, sí que se hubiera activado. Pero creo que no se ha activado. A ver. Vamos a ver si podemos construir... Nada. Todavía no podemos construir casas de cinco habitantes. Pero así que todavía sigo manteniendo los andamios. A ver si es verdad que está el milagro. Pues no. ¿Ves? No está el milagro. No está el milagro de la bola de fuego porque he fallado. Porque como soy así de mango... No he conseguido... El hechizo. Pues nada. Tampoco es que fuera a utilizarlas mucho, las bolas de fuego. Pero bueno. Ya que yo soy un dios bueno. A ver. A ver qué tal está este pueblo. Jolín, ya le falta comida. Pues nada. Hacemos M para activar milagros. Y... Hacemos la S para... Crear el milagro de comida. Repetimos con R. Edge, tú tienes mucha hambre. Venta a comer, anda. Para acá. Y come un poco. Vale. Y ahora nos vamos al nuevo pueblo. Venga, vamos a conquistar este otro poblado. Porque veo que está el símbolo de Letys ahí cerca del andamio del pueblo. Y eso quiere decir que él también está intentando conquistarlo. Así que hay que conquistarlo antes que él. Porque si se lo queda a Letys. Uf, lo que podría llegar a hacer. Teniendo su influencia tan cerca de la mía. Así que vamos a... Conquista el reino de Letys tomando sus pueblos. ¿Y qué te crees que voy a hacer? Quita de en medio que si no, no veo nada. Vamos a impresionar a esta gente. ¿Dónde vas? A ver, ¿vas a impresionarlos o no? Cuerna de la abundancia. Comida milagrosa. Vale. Lanzar un milagro de comida. Nos ha dado muchos nuevos creyentes. Eso es. Eso es lo que quiero. Quiero que impresiones a esta gente de aquí. Muy bien. Muy bien. Buen chico. A ver. Madera. Madera milagrosa. Que también les falta. 111 creyentes restantes. Vale. Pues yo creo que con un par de magias más. Vaya por Dios. No tengo maná de esto de magia. Polín. Pues a ver. La criatura se encargará. De conseguir a esos... Creyentes restantes. En cuanto aparezcan los fuegos artificiales, ya está. El pueblo conquistado. Buen movimiento. Ahí está. Muy bien, criatura. Así me gusta. Muy bien. Chao. Es lo que acabo de decir. Vale. Pues ya tenemos otro pueblo en nuestras manos. A ver. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vais a bailar? Sí, muy bonito todo. ¿Y? A ver. Vamos a poner algunos discípulos. Bueno, también vamos a coger madera. Vamos a decirle algunos discípulos, constructores. Anda, mira. Esto es un milagro de madera. Pues venga. Aquí. ¿Este es un milagro de tormenta? Pues me lo llevo. Porque es un milagro que no tenemos en nuestro poder. Así que me lo voy a reservar. Me lo llevo al templo. Y lo dejo ahí guardado. Al igual que este escudo espiritual. Igual. Vale. A ver. Así que continuamos echando comida. Vamos a echar un vistazo general. De cómo van las influencias de los tres dioses que estamos en esta tierra. Bueno, un poco más tarde. Al terminar el episodio. A ver. Vamos a crear algunos granjeros. Discípulo granjero. Discípulo granjero. Para que se encarguen de la comida. A ver. A esta vamos a decirle que sea criadora. Bueno, a ver dónde hay un hombre. A este vamos a decirle que también sea granjero. A este es un constructor. Que veo que hay algunos cosas que no están completadas del todo. Muy bien, criatura. Así me gusta que riegues los arbolitos. A ver. Se está haciendo de noche, por lo que veo. A ver, pues vamos a hacer esto antes que nada. Lo que hay que hacer es destruir su templo para erradicar toda creencia en Letys. Ajá. Vamos a hacer algo por ilustrar a esta pobre gente. Bueno, espera un poco. Vamos a conquistar los corazones y almas de estos aldeanos. Sí, pero más adelante. Será mejor conseguir que este poblado crea en nosotros. Ese es el último poblado de Letys. Ese será el último que tengamos que impresionar. Pero para eso falta mucho, mucho. A ver. Comidita para este pueblo. Y tu criatura te vas a venir a dormir porque es de noche. Vale. En este pueblo también está bien. Vale. Ahora que es de noche vamos a ver lo de las influencias porque se ve mejor de noche. Jolín. Letys. Tu anillo de influencia sí que es grande, me dicen a mí. Es el que lo está haciendo mejor por ahora. Y Cázar y yo, pues más o menos igual. Letys está expandiendo muy deprisa. Hay que pararle los pies porque es que si no... A ver. Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Sí. Porque... No quiero meterme en nuevas... Submisiones. Y que se quede un capítulo largo. ¿Vale? Continuaré muy pronto. Espero que te haya gustado este gameplay. Gracias. Nos vemos. 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 Gracias por ver el video